Mi amigo tenía un gallinero con muchas gallinas y un gallo cantor Que por las mañanas cantaba Cocoro, Cococo, Cococo, Cococo Un día este gallo travieso con esta canción triunfo en televisión Cantando con mucha alegría Cocoro, Cococo, 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 Cococo El gallo muy contento triunfo en la televisión Cocoro, Cococo, 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 Cococo De todas las gallinas Bartolito se olvidó Mi amigo tenía un gallinero con muchas gallinas y un gallo cantor Que por las mañanas cantaba Cocoro, Cococo, 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 Cococo Un día este gallo travieso con esta canción triunfo en televisión Cantando con mucha alegría Cocoro, Cococo, 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 Cococo El gallo muy contento triunfo en la televisión Cocoro, Cococo, 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 Cococo De todas las gallinas Bartolito se olvidó Y un día este gallo travieso cantando muy fuerte sin voz se quedó Cocoro, Cococo, 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 Cococo Y ahora volvió el gallinero Ya no hay más Corococo en la televisión Cocoro, Cococo, 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 Cococo Con todas las gallinas Bartolito se quedó Cocoro, Cococo, 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 Cococo El gallo está muy triste porque se quedó sin voz Cocoro, Cococo, 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 Cococo Con todas las gallinas Bartolito se quedó Cocoro, Cococo, 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 Cococo Con todas las cajitas Bartolito se quedó ¡Sorpresa! ¡Ahhh! ¡Ja ja 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 ja!